¡Suscríbete! Don Chompipes. Hola, señor Don Chompipes. ¿Cómo está usted? ¿Quiere mandarle un saludo a la familia allá en donde están los demás? No. Ah, mucho gusto. Sí, a él lo vamos a saludar cada vez. A él, pues, ni a quién más. ¿Y usted qué quiere decir? Ah, no lo han llamado por teléfono. Llama así que ya no es por teléfono. ¿Qué pasó, pues? Pero demos permiso, que queremos entrevistar a los demás de la granja. Por favor. Ah, no. Ya, adiós, pues. Gracias por hacer caso. ¿Viste cómo hace caso? Bien entiende. Hay dos conejos, tres chompipes, hay un gallo. Un montón de gallos. Un montón. No. Mira los conejos, ahí vienen para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay como seis gallinas, ¿verdad? Sí. Y esta es la granjita del vecino de tío René. Así que, adiós, señoritas y muchachones. Adiós.